Esa negra tiene un cuerpo sin igual Ay, la quiero probar Cuando esa negra se pone a bailar Ay, me pone a gozar Sabe bien provocar Tiene una cosa que yo quisiera probar Esa negra siempre destila sabor Ay, la quiero probar Cuando bailo con ella todo es mejor Ay, me pone a gozar Mueve la cintura de aquí para allá Ay, la quiero probar Sabe bien provocar Con esa cosa con que me pone a gozar Oye, eh Ay, la quiero probar Ay, me pone a gozar Ay, la quiero probar Ay, me pone a gozar Ay, la quiero probar Ay, me pone a gozar Ay, la quiero probar Ay, la quiero probar Ay, la quiero probar Esa negra, esa bolsa se llama Tata-li-baba 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 Cuando baila se vuelve una llama Tata-li-baba Esa negra me dice Me grito de mi vida Tata-li-baba 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 ¡Cantaniba! ¡Cantaniba! ¡Leguita de la sabrosura! ¡Cantaniba! Esa negra sabrosa se llama ¡Cantaniba! 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 Y ahora, ¿quién podrá defenderte? ¡Cantaniba! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué negra que es esa, esa! ¡Qué negra que es esa, esa! ... ... ... Gracias por ver el video